¡Se están buscando, matador! Me dicen el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo, que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¡A matador! ¡A matador! ¿Dónde estás matador? ¡A matador! ¡A matador! Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, despego mi final ¡A matador! ¡A matador! La cana te busca matador La cana te trae matador ¡Hey! 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 Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vayas matador Matador Matador, matador Viento de libertad Viento de libertad Sangre combativa En los pocillos del pueblo La vieja herida De pronto el día Se me hace de noche Murmullos, corridas Y el golpe en la puerta Llegó la fuerza policial ¡A matador! ¡A matador! ¡A matador! ¡A matador! Mira hermano en que terminaste Por pelear por el mundo mejor Que suenan Son balas Me alcanzan Me atrapan Resisten Víctor Jala No callan ¡A matador! Matador 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 Te están buscando Matador Matador Te están matando Matador Guayé Matador Matador Valiente matador Música Me dicen el matador de los cien barrios, por ti no tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia, soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto, ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor Matador, matador, si todo estuviera mejor, matador, matador, a dónde vas matador, matador Matador, matador Hey, hey Hey, hey ¡Suscríbete al canal! Me estás consumiendo Me estás malgastando Me estás desesperando Y yo me arrodillo por vos Me estás confundiendo Me estás caminando Y estás resecando Ay, señor, mi corazón Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Y estoy buscando algún claro Donde descansar Es que me vengo bandeando Me estoy cayendo de tanto esperar Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Quiero ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber Si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber Si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber Si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Quiero ver amanecer Si yo sigo la luna no llegara lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido Puedo detenerme Ponerme a pensar Si yo sigo la luna y su falta invisible No es que tu mirada me sea imposible No es que tu mirada me sea imposible Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Como yo bajaría el sol Como diría en el mar Y esto parece Si yo sigo la luna no llegara lejos 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Sos el que anda matando! ¡El que va torturando! ¡Maldicho! Todos te dicen que sos... ¡Maldicho! 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 Se están buscando, matador Me dicen el matador, gracias en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo, que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde estás matador? Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, despego mi final La cana te busca matador La cana te tiene matador Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vayas matador, matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los posillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullos, corridas y el golpe en la puerta Llego a la fuerza policial Mira hermano en que terminaste Por pelear por pelear por el mundo Mejor que suena Son balas Me alcanzan Me atrapan Resiste Víctor jala No calla Matador, matador Matador te están buscando Matador, matador Están matando Matador Matador, matador Valiente matador Música Me dice el matador de los cien barrios Por teñas no tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas, balas de paz Balas de justicia Soy la voz de los que hicieron Callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Si todo estuviera mejor Matador, matador Si todo estuviera mejor Matador, matador ¿A dónde vas matador? Matador Matador Matador, matador 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 Plan ILA ¡Gracias! Me estás consumiendo Me estás malgastando Me estás desesperando Y yo me arrodillo por vos Me estás confundiendo Me estás caminando Y estás resecando Ay, señor, mi corazón Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Tengo el alma escapada La conciencia mareada Mi vida está tan cansada De buscar tu perdón Vengo volando muy bajo Buscando algún claro donde descansar Es que me vengo bandeando Es que me vengo bandeando Cielito, devuelve mi alma Cielito, yo te pido otra oportunidad El cielo no me hundas El cielo no me hundas No me desmorones Cielito, no me dejes sin saber la verdad Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Por del otro lado ver amanecer La del otro lado ver amanecer Quiero ver amanecer ¡Gracias! 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 Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo La 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 Por eso quiero ver amanecer Para que se quede aquí para saber si soy tu hijo Para que se quede aquí para saber si soy tu hijo